Lo que dice, más o menos, o si no se me va a dar la pregunta, amigo ya... Lo que dice, más o menos, o si no se me va a dar la pregunta, amigo ya... Lo dice, más o menos, o si no se me va a dar la pregunta, amigo ya... Lo dice, más o menos, o si no se me va a dar la pregunta... No se me va a dar la pregunta, amigo ya... No se me va a dar la pregunta, amigo ya... Lo dice, más o menos, o si no se me va a dar la pregunta, amigo ya... No se me va a dar la pregunta.